Recorde que tenia que irme a meditar, ahora vuelvo Bueno, Shog, que agradezco el sujeto Shog, revienten las naves ya y... Por no pagar, por duro y mambroso Te imaginas BANKEMAN BANKEMAN Pagados porque te las rompo, eh A ver, cual es la naves Ahzoka? No se Ah, son las dos iguales, la puta que me parece Cual es? Ahzoka, cual es la tuya? Esta, esta es la Ahzoka, revientenla, revientenla No, no toque el binavi Paga, paga por gracioso R6, activa los motores y corre Revientenla, revientenla No, R6 Si, revientenla, enserio Ay, por... por... Para que vas a matar a todos, eh, boludo Revientenla, revientenla No R6 R6 En la 104 hace fe de R6 Mi antes que destruyó R6 Le pasa por no pagar, por no pagar Por no pagar Eh, Rusher ¿Me haces un favor? Si Si, si ¿Quién le ha quitado sentado ya? Uy, otro de la 104, hijo ¿Quién es? Prava Pueño psicológico, se va a tirar Prava Prava ¿Qué es ahí? No te sires, Prava No te sires, Prava No te sires, Prava Perdeo, el Prava Esto lo había explotado PTCR7, no lo molesten No te sires... Tep stop